Mi interés en participar en el KP Research Bank es verdaderamente personal. Mi padre ha luchado contra la diabetes durante la mayor parte de su vida adulta. Vengo de una comunidad donde la obesidad, la hipertensión y la diabetes son extremas, y donde la alimentación está marcada por una concentración excesiva de comidas rápidas y tiendas de bebidas alcohólicas. Todo esto afecta la salud de las personas. Personalmente, quiero aprender de qué modo las familias pueden modificar sus hábitos para que sean más saludables y cuáles son los factores externos que influyen en estas familias para que continúen teniendo conductas que no son saludables. El Kaiser Permanente Research Bank es un recurso de investigación a largo plazo diseñado para ayudar a los científicos a entender cómo los genes, las conductas y el entorno afectan la salud de las personas. Las investigaciones realizadas a través de este biobanco pueden aportar nuevos hallazgos que nos ayuden a entender mejor los signos de advertencia de las enfermedades, realizar pruebas de enfermedades con mayor anticipación, recetar los medicamentos más efectivos, predecir el riesgo de desarrollar enfermedades, y aprender nuevas formas de prevenirlas. La información genética y del comportamiento que recolectamos a través del banco de investigación podría conducirnos a una gran cantidad de información sobre la salud. El ADN de cada persona es único y cada muestra de sangre contiene miles de millones de datos genéticos. Analizar la información de un grupo diverso de personas podría ayudarnos a descubrir cosas nuevas sobre las enfermedades. El Research Bank es importante porque nos permite focalizarnos en las comunidades de color y lograr descubrimientos que beneficien a nuestra comunidad. Creo que eso es importante y necesario. Si tenemos en cuenta el panorama general y como los factores del entorno influyen en el desarrollo de ciertos problemas de salud que son más comunes en las comunidades latinas, afroamericanas y nativas de las islas del Pacífico, tenemos que lograr que participe la mayor cantidad de gente posible en estos estudios de investigación. Cuanto más diverso sea el grupo, mayores posibilidades tendremos de obtener nueva información que beneficie a más personas, de modo que estamos solicitando muestras de los miembros de Kaiser Permanente de cualquier edad, género, origen étnico y cultura. Algunas áreas específicas que nos gustaría explorar son la hipertensión, el cáncer, las enfermedades cardíacas, la diabetes, el asma, el Alzheimer y muchas otras enfermedades que afectan a nuestros miembros. Usted podría pensar que el simple hecho de donar una muestra de sangre no hará ninguna diferencia, pero 10,000, 100,000 personas lo hacen y son personas de todas las edades y orígenes étnicos y de esa forma no tenemos brechas en el grupo. Si el grupo estuviese formado únicamente por mujeres blancas de 45 años, tendríamos una brecha importante, pero si logramos convencer a la gente de que mire a su alrededor y se asegure de que su comunidad esté representada en esta iniciativa de investigación, entonces podremos resolver las disparidades que sabemos que existen entre los distintos grupos de personas. Cada persona debe decidir por cuenta propia si quiere participar en el Kaiser Permanente Research Bank. Los que estén interesados en participar deben ser miembros de Kaiser Permanente mayores de 18 años. Los participantes elegibles deben llenar un formulario de consentimiento en línea, responder una breve encuesta de salud y donar una muestra de sangre, alrededor de dos cucharadas, en cualquier clínica o laboratorio de Kaiser Permanente.